¿Está cansado de trasladar cantidades de desarmadores de diversas longitudes y tipos para asegurarse de tener todo lo que necesita para hacer el trabajo? El desarmador de longitud ajustable Klein posee una barra que se ajusta a cualquier medida comprendida entre 10 centímetros y 20 centímetros para ofrecer numerosas opciones de longitud. Las barras son extraíbles y reversibles y tienen diferentes puntas en cada extremo. También hay disponibles barras de repuesto para una variedad de puntas. El sistema de mango patentado sostiene firme la barra en su posición para convertirlo en un desarmador tan durable como el de barra fija tradicional. Para ajustar la longitud presione hacia arriba para retraer o hacia abajo para extender. Mango acoginado para obtener máxima comodidad y mayor torsión. Ahorre tiempo y espacio en su cinturón con este versátil desarmador de longitud ajustable fabricado en Estados Unidos por Klein Tools desde 1857 para los profesionales del sector.